Y bien, lo anticipamos la semana pasada, recordemos, se disputó finalmente en el día de ayer la primera fecha del torneo clausura de la Liga Villamariense de Fútbol, donde recordemos que no se jugó en su totalidad, porque hay varios equipos, hay tres partidos que fueron postergados, recordemos que aquellos que jugaron las finales del torneo Apertura, tanto en Primera División como en Reserva, tuvieron el domingo libre. Pero tenemos el resto de la fecha, lo que nos dejó la primera fecha parcial de la Liga Villamariense de Fútbol de este torneo clausura, así que, si te parece, Marquitos, nos metemos en lo que han sido los resultados de esta primera fecha de la Liga Villamariense de Fútbol, y aquí lo vamos viendo en pantalla por la zona A del torneo clausura 2018, el empate en Silvio Pélico entre los Canarios y Alem de Villanueva, 1 a 1 fue finalmente el marcador. La victoria esportiva playosa frente a Alumni, uno de los semifinalistas del torneo pasado, bueno, cayó derrotado en el debut de este torneo clausura, la victoria esportiva playosa por un tanto contra cero. Pasamos ahora a la zona B y la goleada de Rivadavia de Arroyo Cabral, otro de los semifinalistas por 4 a 0, ante San Lorenzo de las Playas, que volvió a hacer fútbol en primera división y en reserva, lamentablemente San Lorenzo de las Playas cayó goleado con Rivadavia por 4 a 0. Nos metemos ahora en la zona C, la victoria del clásico más aniejo de la Liga Villamariense de Fútbol, hablamos del que se disputó en plazo campo en el día de ayer, la victoria del Auri Negro de Unión Central, por 2 a 0 frente a River de Barrio Almirante Brown. Además también en cancha de los gallegos se dio la victoria de Española, por 3 a 1 frente a San Lorenzo de las Perdices, y fue victoria de visitante de Unión Social del Cus de Alto Alegre por 2 a 1 frente a Unión de Arroyo Algodón por la zona C. Esos fueron los resultados de esta primera fecha de la Liga Villamariense de Fútbol.